Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que estés viendo esto. Por aquí Nela, y por allá. Por aquí David David Kutjoe. Cuéntame David. Cuéntame qué Nela, porque tú siempre me agarras así desprevenido. Yo no sé qué es lo que tú quieres que yo diga. Bueno, hoy es un episodio muy especial. Como verán, no tenemos invitado, pero hemos decidido cambiar de roles. Claro, esto para mí... Yo no sé qué opinas, pero para mí es muy, muy interesante hacer esto porque me reta como a mí mismo. ¿No te parece? Estoy totalmente de acuerdo, David. Estás como graciosito. Estás como ahí aguantando la risa, yo no sé por qué. No, pero vamos a lo que vamos, después la gente se aburre. ¿Qué tal si lo hacemos con unas preguntas? ¿Tú tienes preguntas? Yo tengo unas preguntas aquí. Lo que la gente no sabe es que yo estoy aquí preparada. Yo sí hice mi investigación, no como otros. Ay, me lanzaron aquí para el barranco. Perdón que te interrumpa, pero... ¿Cómo te has sentido tú estos días? ¿Cómo has estado emocionalmente? ¿Sabes qué? Yo estoy ahorita... Tengo un chisme. A ver, a ver, cuéntame. Yo dije ya que ni iba a hablar más de mi vida amorosa, pero... Cuéntame. Estoy ahí en conversaciones con una pimpolla. Muchacho, es secreto, pero a lo que voy. ¿No te parece que a veces uno anda como desprevenido? No lo soporto. ¿No te parece que uno anda como desprevenido y de la nada te cae algo que tú dices, no estás esperando esto? No apoyo. Y te sorprende. No apoyo, no apoyo. ¿Pero por qué? No apoyo porque la vida no puede ser así, David. Pero a veces hay cosas que uno te sorprende. ¿Pero como qué? Que tú no estás esperando salir con alguien y de la nada conoces a alguien con la que quieres salir. Te veo enredado, David. Te veo enredado. ¿Por qué? Igualmente me hiciste una pregunta al principio de cómo yo me sentía honestamente. Yo me he sentido un poco... No sé cómo explicarlo. Es que siento que... Que... Yo lo he contado aquí. Yo sufro ansiedad. Lo he contado varias veces. Y esta noche me ha costado mucho dormir. ¿No te pasa a veces que no puedes dormir y no sabes qué hacer? Bueno, perdón que te interrumpa, pero me pasa bastante. Y ahorita estoy haciendo como... Coño, la meditación guiada que me ayuda full. No le echo más, por cierto. Pero bueno, lo que cuenta es la intención. ¿Pero por qué te estás riendo, David? Es que mira, la gente no lo está viendo, pero hay una persona aquí detrás, que es Diego. Coño, mano. No puedes estar haciendo esa cosa, ¿para qué no se ría? Bueno, a lo que iba. Me ha costado mucho dormir. Diego está de testigo. Porque tengo algo importante que viene pronto. Pero todavía no puedo decirlo. Pero no nos puede dejar con eso así. ¿Qué es eso tan importante que viene pronto? Pero es que siento que uno no puede... Siento que... Siento que uno no puede decirlo y anteponerse a las cosas antes que sucedan. Pero yo pienso que si tú lo dices aquí en la REU... Coño, la gente aquí en la REU está más en confianza con la gente. Estábamos ya como... Si lo dices, ya tienes que continuar el chisme. Bueno, ¿cuándo sale este episodio? Este episodio sale en enero. En enero. Si estás viendo esto ahorita, yo me fui a Venezuela. Ok. Al tigre. Ay. Al tigrito. Ay, ay, ay. Porque para los que no saben, ya yo lo he dicho, yo soy el tigrito. Y bueno, ya tengo mi familia, espero pasarla bien. Me da un poco de ansiedad, no sé qué me voy a encontrar. Pero voy positiva. Coño, yo no me imagino volviendo ahorita a Venezuela. Porque a ver. Si quiero, si quiero, tengo ganas. Pero... Coño, yo prefiero agarrar esa plata y conocer otro país. Sinceramente, yo prefiero como planificarme. Agarrar por ahí mis ahorros. Y no sé, lanzarme un plancito bien. Pero... Europa, yo no sé. O sea, está mi familia en Venezuela. Que los quiero mucho y los amo, pero... Coño, Venezuela está raro. Bueno, yo no... Yo honestamente no critico la decisión de cada quien. Porque cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero... Siento que debes hacer lo que te haga feliz. Yo particularmente soy una... Ya yo lo he dicho aquí. Soy una persona bastante sensible. Yo con lo que sea lloro. Lloro por todo. Pero... No me pone triste... Tanto el hecho de volver a Venezuela. Coño, tú sabes que es chimbo. Tener un plan de que... Tú dices, por ejemplo, este año voy... Es que no sé cómo decirlo. Bueno, no nos podemos quedar en silencio. No, yo siento que es como... Un plan de que tú tienes planificado ir a Venezuela. Y llega la fecha y pasa cualquier otra cosa que... Te hacen no ir a ese viaje. ¿Cómo tú te tomarías esos acontecimientos? Tipo que... Vas planificando todo un año algo. Y cuando se acerca la fecha ya no... No puedes hacerlo. Te bajoneas. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo siempre... Esas cosas me ponen un poco tensa. Porque a veces no sé cómo manejarlo. Pero no te ha pasado así recientemente. A mí me pasó hace poquito. Tenía un plan y como que no se dio. Y yo dije, sape Gatich. Ya no hago ese plan otra vez. Pero tú eres de los que te planificas antes o... No, cero. Cero, cero, cero. Cero planificación. Yo voy... Yo resuelvo en el momento. No, yo no puedo. No puedo, no puedo. No, yo sí soy así. Voy por la vida viendo cómo va viniendo. Y así voy resolviendo el día a día. ¿Y crees que eso te va a llevar a algún lado, David? Hasta ahora me ha funcionado. Hasta ahora me ha funcionado. No me puedo quejar. No sé cómo será el siguiente año. Pero ahorita me va bien. Yo no todavía un poco relajado siempre. Bueno, así enfrento un poco la vida. Aunque estas últimas semanas me han estado pasando cosas que yo digo, a ver, la vida de verdad me está dando duro. Pero yo soy el guerrero favorito de Dios, la verdad. Yo estoy un poco tranquila. He ido al gimnasio. He ido al gimnasio. Tengo dos semanas que voy al gimnasio, señores. Dos semanas no, dos meses. Perdón que te interrumpa, pero yo pagué el gimnasio y no he ido, la verdad. Eso es como una meta para el próximo año. Porque, bueno, para este año porque esto va a salir ahorita. Pero, coño, lo que pasa es que últimamente he estado en mil cosas. He hecho la meditación. Mira, yo creo que, yo quiero ir, la verdad, yo quiero ir. Pero, coño, aquí tengo mucho trabajo y, no sé, ahorita tuvieron que esterilizar mosca y la tengo ahí. Y como que, coño, de verdad, no con mil cosas. Estoy tomando la vida un poquito con calma, pero me afecto un poquito porque... No lo soporto. Me pongo como a pensar que con esa plata, ¿qué no me hubiese comprado yo con esa plata? Pero, bueno. Muchacho, voy a sacar clip de esto. No vale. No, 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 no. Pero, bueno, Nela. Cuéntame, ¿cuáles son tus siguientes pasos en la vida? Eh, bueno. Yo, sinceramente, soy alguien que... Tengo muchos proyectos, la gente lo sabe, yo tengo mi tienda, yo hago todo esto, lo que es corregir textos y todo eso. Pero, en este momento, quiero hacer como otra cosa. Pero, ¿como qué? Tú has descubierto. Yo siento que uno va cambiando bastante como de lo que uno quiere hacer, como que uno siempre quiere intentar cosas nuevas, pero bueno. Yo siento que a mí me gustaría, bueno, ya yo lo he dicho aquí, me gustaría viajar por el mundo y trabajar viajando. Porque yo amo viajar, yo amo viajar. Ese es un buen plan, pero yo siento que hay que planificarse burda porque, coño, uno no anda ahorita en ese mood de estar gastando plata y, bueno, la situación que hay ahorita. Pero yo sí, yo también me proyecto quizás no viajando, pero yéndome así al campo, viviendo mi vida así en un futuro. ¿Cómo es que se llaman? ¿Cómo es que ese es el país de donde son los vikingos? Pero, ¿cuál es la risa, Nela? Noruega, Noruega. Noruega. A mí me encantaría irme a un país de esos y, coño, tener una vida tranquila. Yo estoy en este momento que no sé muy bien si quiero irme a otro lado, pero estoy tranquila. Puedo decir que estoy tranquila. Bueno, yo también. La verdad es que a mí no me están botando de aquí, pero con las cosas que están pasando, uno se plantea muchas cosas. Pero bueno, ahorita seguir trabajando y más nada. ¿Sabes qué? ¿Cómo? Ya vaya. Un momentico. ¿Cómo estamos de tiempo, Diego? No, vale. Vamos. Rela, 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 Nela. Vamos, rela. Yo creo que la gente, ¿sabes qué le gustaría a la gente? ¿Qué le gustaría? Ahorita que lo pienso. La gente como que quisiera tener otro reo en vivo. Yo no sé si tú lo pensabas. Vamos a tener otro reo en vivo. Pero eso hay que ponerle fecha, calientico. Es que se vienen muchas sorpresas, para los que no saben, se viene un reo en vivo, se viene el aniversario del reo. ¿Y qué más? Coño, han sido un montón de momentos del reo, la verdad. Pero bueno, muchachos, ya tuvimos un episodio de eso que nos pueden ir a ver, donde dijimos como un recap de nuestros momentos favoritos. Yo siempre pienso en eso, siempre estoy así con moca y como que pienso así, coño, la vida como que no me ha dado tan duro. Yo pienso que sí me ha dado duro, pero son momentos, son momentos. Sí, yo ahorita, por ejemplo, estoy en un... quisiera para el año que viene como encontrarme más con mi parte espiritual. Es algo que quiero practicar, es algo que... que honestamente quiero como manejar más mi ansiedad. Claro, yo ya he escuchado muchos podcasts de eso y como que ya estoy ahí. Coño, ¿sabes qué me pasó ese día? ¿Qué te pasó? Me escribí una chama por Instagram y me dijo como que lo... que yo andaba ahí chanceando con una chama de la lavandería. Yo no sé si tú viste. Yo no sé si tú viste que yo puse unas historias... Sí vimos, sí vimos, sí vimos. Bueno, yo puse una vaina ahí de que una chama... mira, la historia va así, Nela. Eso es pura mentira, muchachos, eso es pura mentira. Lo que pasa es que yo no sé qué tú opinas como mujer de este tema porque yo no sé... Ay, no lo soporto. Yo, es que yo no sé, yo no sé. Yo fui a la una ropa y la chama empezó ahí con un jujurrar y yo dije... Yo no sé qué es esto, pero la segunda vez que fui me dejó una notica en la bolsa. Y yo lo empecé a subir en las redes. Chanceo. Eso es chanceo. Yo pienso que eso es chanceo. Eso es chanceo, pero bueno. Pero la cosa es que yo lo subí a mis redes y mis seguidores estaban ahí como... Me salieron un montón de seguidoras tóxicas. Pero fue verdad o mentira? Porque tú la otra vez nos dijiste aquí que todo lo que tú decías era mentira. Bueno, yo tengo que reservarme ciertas cosas, pero no, muchachos, fue verdad, muchachos. Ay, no, así, así tan, tan mentiroso, la verdad. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Muchachos, ¿ustedes ya no creen lo que yo digo o qué? Escríbalo abajo en los comentarios. Esa vez me perjudicó la reputación cuando dijiste que, este, cuando salió ese episodio se malinterpretó, muchachos. La verdad me sacaron de contexto porque yo no es que lo que digo miento, sino que hay cosas que uno tiene que aprovechar de la tendencia. Así. Yo una vez trabajé con una gente que aprendí del marketing en tiempos de crisis y yo estaba ahí en mi vida y aprendí un montón de cosas. Por eso es que yo hago esas cosas así en las redes por eso, porque, coño, no tiene que ser así. ¿A qué edad trabajaste ahí? Hace años, la verdad. Hace años trabajé ahí y aprendí un montón. Por eso es que mis redes, yo las manejo así. Hay que monetizar las redes de esa manera. Bueno, hablando del trabajo, ya yo lo he dicho aquí, yo trabajo desde bien niña, desde bien chiquita. Y he sido bastante independiente. Me tocó vivir sola cuando era bastante pequeña. Y, bueno, desde ahí fui bastante independiente. Coño, ¿a ti nunca te pasó que tus papás, a ti nunca te pasó que ibas al supermercado con tus papás y se desaparecían? ¿Se desaparecían? O sea, que te dejaban ahí, tú te, no sé, te dejaban en la fila del supermercado y te desesperabas full. A mí me daba demasiada ansiedad. Y como que ya llegaba y tu mamá no aparecía, ya tú estabas a una persona de pagar y te dejaban ahí, te dejaban como en defensa. Yo creo que esas fueron las primeras veces que yo sentí lo que era la ansiedad. Es que desespera un poquito. Coño, no me acuerdo por qué era que yo te estaba diciendo esto. Yo te estaba diciendo esto por algo, pero se me pasó. Ya se le está haciendo efecto la bebida, señores. No, señores, yo no estoy bebiendo nada. Yo no estoy bebiendo, yo dije que estoy cero alcohol. ¿Desde cuándo no bebes? Bueno, ayer me tomé unas cervecitas por ahí. Andaba, mira, andaba en unas andanzas. Andaba en unas andanzas que yo dije, no, no voy a beber más, pero el deber llama, señores. El deber llama y... No le crean, muchachos, no le crean. Es difícil resistirse. Y bueno, como les dije, andaba por ahí escribiéndome con una pimpollita. El beber llama. El beber llama. Pero tú estás en tu... Estás ahorita como viviendo una vida loca. No tanto. Tú así... Porque, a ver, explícame para que la gente que está viendo esto y yo entendamos. Estuve así como hasta hace dos, tres semanas, pero no es el camino, señores. No es el camino que yo quiero seguir, la verdad. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado y quiero ahorita como que de verdad seguir con la meditación, hacer mis cosas. O sea, quiero hacer las cosas bien, legalito. Vamos a creerte. Es que sí, yo sé que yo siempre digo algo y después como que me ven por ahí en historias tomándome unos traguitos sociales, pero señores. Yo ya no ando para eso. No. Yo estoy cero alcohol, para los que saben. Agüita. Yo también ando en ese mood hoy, pero, bueno, quién sabe, quizás si para año nuevo. Y no. Sale un plancito por ahí con una chica. No lo soporto. Y nadie sabe, pues. No te ha pasado, David. O sea, como David, perdón, me equivoqué, Nela. Ahora y que David, te has rascado. Me está haciendo efecto el agüita. Pero no te ha pasado. Como que estás así. ¿Tú qué opinas? Entonces, si yo te digo, no, ya yo no voy a salir más con nadie y de pronto me parece una chica bellísima, rubia, ojos azules, yo no me puedo resistir. No me puedo resistir y no sé, pues. Quién sabe. Que pase lo que tenga que pasar, señores. Yo tengo una opinión con respecto a eso y no sé si es bastante fuerte lo que voy a decir. Puede que, no sé, pero a mí me parece que deberías, es que no sé cómo decirlo porque la gente lo malinterpreta y no quiero que nos cancelen. Entonces, yo creo que mejor me reservo el comentario y lo digo por fuera de la reu. No, Ale, Nela, pero tienes que decirlo aquí. No. Tan grave, tan fuerte. Mira, nada es más cancelable de lo que ya yo he dicho aquí. Si la gente a mí no me ha cancelado, a ti no te van a cancelar, Nela. No, yo, que te cancelen a ti, yo no quiero que me cancelen. Bueno, yo sí, yo aprendí con Peruchamito y yo tengo un caparazón. ¿Y qué aprendió con Peruchamito? Se no aprendió. Aprendí y aprendí con Peruchamito porque, coño, la gente me tiraba mucho. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que había alguna diferencia de cuando tú tenías Peruchamito ahorita? Sí, sí, sí. A ver, cuéntame, David. Antes yo no pensaba algunas cosas. ¿Cómo qué? Que algunos chistes, que me lanzaba chistes de fútbol peruano y la gente se molestaba mucho. Pero, coño, yo después cambié, conocí a otras personas, me junté con otra gente, andaba como en otro mood. Ya estaba como cansado de eso, de que la gente me escribiera. No, estaba muy expuesto. Yo ya no ando en esa vibra. Yo quiero ahorita paz y amor. ¿Ya no te metes con el fútbol peruano? No, nada, nada, esto quedó en el pasado. Hay veces que hay una espinita por ahí de Peruchamito, pero, coño, es mi personalidad. Es mi personalidad. No apoyo, yo con Perú estoy paz y amor. De hecho, me encanta su comida. Y ¿sabes qué me gusta a mí comer lo que llaman los agachaditos? Coño, a mí me gusta alguna comida peruana, pero me caí como un poquito pesado en el estómago. Y ahorita, de verdad, yo no sé si es la edad, pero ando como con gastritis. Entonces, hay comida rica, pero hay comida que me como y quedo ahí como inflado. Yo por lo menos no estoy comiendo nada después de las nueve. Ya las nueve es mi última comida y no como nada. Uy, a mí se me atraviesa un rapi ahí eso de las nueve y no lo exprecio. ¿Tú no has visto, Nela, esas promos de yape? No apoyo. No apoyo, no apoyo. Señores. Porque es un gasto de dinero. No apoyo. ¿Y qué más vamos a gastar, Nela? Si no es el dinero. No apoyo. ¿Ves? Después se están quejando de que no tienen dinero y se quejan. Y vienes aquí a decir, no tengo dinero, tengo gastritis. No, señores, es que ustedes no saben, hay una promoción, no voy a decir la marca porque, ¿podemos decir la marca? A ver, a ver, a ver, a ver. No, creo que no vamos a decir la marca, pero hay unas hamburguesas que son como dos hamburguesas así de este tamaño por nueve y noventa. ¿Cómo uno se resiste? En estos días a Diego y a mí nos salió una promo de sushi que eran algo así. ¿Cuánto era, amor? Pero eran treinta roles. Treinta roles por treinta soles. Coño, yo vi esa promo en Rappi. Pero no la pedimos, no la pedimos. Yo la pedí, yo la pedí. Yo la pedí malísimo, señores. Bueno, no vamos a decir la marca para que ustedes también lo compren y tengan indigestión con eso. La gente que lo agarre ahí, yo no sé. Señores, si tienen indigestión, échale la culpa a David. Coño, es que estaban mal. Esos maquis, mira, yo agarré y me comí, eso era puro arroz. Eso no tenía nada, sabía horrible, pero me los comí. Quedaron dos nada más. Pero se los comió. Claro, no voy a pagar treinta soles para botar la comida. Estaban horribles, pero me los comí. Y ahora yo te pregunto, vamos a cambiar un poco aquí la cosa, entramos un poco en un tema. De la Navidad, ¿qué vas a hacer el veinticuatro y el treinta y uno? Coño, Nela, pero ¿por qué hablar de Navidad cuando estamos en enero ya? Pero de este año dos mil veinticuatro. Coño, todavía falta. De aquí a allá no sé, si estoy en Noruega con los vikingos. ¿Por qué tú dijiste aquí y eso quedó registrado que te ibas a ir? Bueno, 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 pero ya después recapacité, señores, y no descarto el plan, pero me quiero planificar como que un poquito mejor. Pero ¿tú sabes qué me pasó en estos días? ¿Qué te pasó? Yo estaba en la tienda con este polito de Justin Bieber, a mí me gusta full este polo de Justin Bieber. De hecho, señores, si ustedes fueron a la radio en vivo o vieron el episodio, saben que este es el que yo sé. Vayan al episodio, es el episodio número uno. Pero yo estaba en la tienda, coño, comprando café en la mañana, y el señor de la tienda me dijo, eres hincha de Justin Bieber, y me sentí como mal. ¿Pero por qué? Yo no sé si fue como medio masculinidad frágil, pero medio como vergüenza. ¿Pero por qué? Y ahora lo dudo como de si lo uso o no. ¿Pero por qué? No sé, fue como que nunca me habían preguntado eso y como que me intimidé con la pregunta un poquito. Porque, no sé, nadie me ve por la calle con un polo de Michael Jackson y me dice, eres hincha de Michael Jackson. Fue así como que no sé si el hombre se imaginó que yo estaba en la época de Baby, o me quedé ahí. No sé, está como... No entiendo mucho. ¿Qué opinan ustedes, señores? Yo no he contado esto en mis historias, debería contarles para ver qué opina la gente y dejar una cajita de preguntas. Que la gente... ¿A ti te gusta hacer cajitas de preguntas? Eh, no hago mucho porque empiezan con... ¿Aceptarías un café? Coño, eso es una manera baja de caerle una pimpolla, señores. No lo hagan, no lo hagan. Se ponen a escribir, ¿aceptarían un café? O... ¿Qué linda eres? Mira, yo, para salir como una chica, tengo unas tácticas que no fallan. Ay... No fallan, no fallan, no fallan. Hay otras maneras de hablar con la gente, generando intriga en las redes, interactuando, intercambio de likes. A ver, dime una técnica que tú digas que no te falla. Coño, un intercambio de likes por Instagram puede ser. ¿Tú qué opinas? Pero eso... Puede ser, puede ser. O sea, puede ser. No, no sé. Lanzalos todo y... Puede ser. Cosas que... Yo soy, yo soy, yo siento que mi mente funciona. Yo siento que mi mente funciona. Yo soy como más creativo para esas cosas. O sea, yo no digo que esté mal que venga un chico y le diga a una chica, vamos a salir y tomar un café, pero... Yo, eso no va conmigo, porque yo me pongo... Pero es que eso está raro. Yo me pongo en la posición de la mujer, de que me escriban así, random, en una cajita de preguntas. O sea, yo digo... O sea, pegatish. La pegatish, mano, no lo haga, no lo haga. No, no lo haga. Ni en charallave, hacen esas cosas. Ni en el tigrito. Nada, nada. Pero bueno, muchachos, yo creo que... Creo que ya vamos al corte, Diego. Sí, vamos a hacer un breve corte y volvemos. Ya. En uno, dos, y volvimos. Esto fue breve, señores. Pero bueno, vamos a continuar. Coño, ¿sabes que ahorita como que me estoy arrepintiendo de no haber comprado una cervecita? Ando así como seco. Yo creo que ya... Llegando a la casa voy a decir, señor de la tienda está abierto. Es el destino. Es el destino. ¿Y no dijiste que ya no ibas a tomar? Bueno, pero una cervecita no se le niega al cuerpo, vale. ¿Quién lo entiende? No, vale, pero así es, pues yo. ¿Quién te entiende? Nadie, por eso es que ando solito. Porque si no... Pero bueno, yo decreto que este año va a llegar esa chica ideal. Esa chica ideal va a venir. Ah, es de cacería, de cacería. Sí, esa chica va a venir por ahí, señores. Yo lo soñé. Decret... Está decretando. David está decretando. Manifiesto. Lo decreté, lo soñé. Esa chica va a venir por ahí. Porque ¿sabes qué, chimbo? Bueno, cuídense. Estaba todo el año solo. Coño, yo estoy disfrutando ahorita mi momento de soltería, mi momento de soledad, hasta con moca, no me pesa. Pero a veces quisiera como, coño, una compañía. ¿No te pasa que cuando estabas soltera y veías gente en pareja te daba así con ganas de que te apapachen? No sé si ganas de que me apapachen, pero sí a veces me sentí un poco sola, debo admitirlo aquí, pero siempre trabajé bastante. Es más, desde chiquita trabajé muchísimo, pero para... mientras estaba soltera me distraía bastante trabajando y creo que no me afectó. ¿Qué pasa, Nela? ¿Que andas con una risa? No, no, tengo tos. Tú como que andas ahí en algo con Diego que no nos quieres decir. ¿Ves, señores? Por eso es que yo digo, a veces provoca... A veces, a mí me gusta estar solo, pero a veces sí como que hace falta. Sí, sí, siempre hace falta. Pero alguien que sea una buena persona contigo. Sí, sí. Alguien que tú ames, alguien que tú quieras mucho. Pero bueno, yo soy una persona que a mí no me gusta el contacto, yo lo he dicho varias veces aquí, yo soy alguien que por lo menos en la calle no me gusta mucho como que me toquen o algo así, y Dieguito es todo lo contrario. Pero yo también creo que de alguna manera, por eso, nos hacemos match. Bueno, puede ser. ¿Sabes qué? Yo pienso que los pueblos opuestos siempre como que congenian. Yo no... Sí, sí, sí. Yo no me imagino estando con una mujer que sea igualita a mí. ¿Pero por qué es así? Coño, lo que pasa es que yo también he tenido mis cosas. Yo a veces me pongo a pensar, yo fui burda ratica con Peruchamito. No. Imagínate encontrar a una mujer que haga las mismas cosas que yo, como que... Yo ya cambié, señores. Yo me dejé esa vida. Eso lo dice siempre. Pero, coño, no sé. Vamos a creer. Lo que pasa es que todo es equilibrio. Tú me ves así, yo necesito encontrar a una mujer, coño, que me equilibre. Pero tú necesitas encontrar a una mujer. A veces me hace falta, la verdad. Pero la necesitas. A veces sí, a veces sí. Coño, esos plancitos que a veces... Yo no sé si tú has visto que yo he publicado en Instagram un plancito bien. Sí, lo vi. Bueno, me encanta el plancito. Chévere, buscaba cosas, pero... Sería chévere llevar una pimpolla para uno de esos planes que yo... Aunque a veces sería un arma de doble filo. A ver, ¿por qué cuenta? Porque imagínate que tú lleves a una chica para uno de esos plancitos y que ya después no fluyan a ir bastante chimbo, la verdad. Bueno, pero por eso yo también pienso que uno debe estar muy seguro con la gente que sale. Claro, pero si tú vas a un plancito en forma de cita para conocer a alguien, ya luego no salen más y tú te quedas con ese recuerdo. Yo no sé, yo ando como... ¿Cómo que te quedas con ese recuerdo? Porque, no sé, uno como que piensa después... Yo sobrepienso a veces esas cosas. Como que salgo con alguien y después me acuerdo, coño, hice esto con tal persona. Y como que entré en un medio huequito y ahí es que empieza mi necesidad de beber alcohol. Bueno, pero mientras no hagas, no gostees a la gente. Bueno, ¿gostea o gostea o no? Yo siempre aviso. Bueno, pero si avisas no es gosteo. Yo siempre aviso que yo no hablo ni con mi familia hablo. Imagínate con una mujer en general y con mis amigos, yo, para jugar el play en la noche nos conectamos y ya está. Eso es todo. A mí me da la día, la verdad. Me da la día, hablar con la gente. No, ni siquiera en la REU. Cancelado, por eso es que no consigue novia. Ni siquiera en la REU. En la REU a veces nos hablamos tres días, cuatro días, cinco días, no nos hablamos. Por eso es que estás soltero. Bueno, pero ya llegará mi chica que le guste que yo hable con ella cada tres días. Aunque, bueno, si alguien me gusta mucho, yo haría mi sacrificio, la verdad. Pero yo pienso que las relaciones tienen que ser de sacrificios también. Sí, estoy de acuerdo. Por fin un punto, señores. Un punto que estamos de acuerdo. Porque aquí siempre no estamos de acuerdo en nada. No, yo creo, pero más que sacrificio es como, coño, tienes que pensar en la otra persona también. ¿Qué sacrificio harías tú, Nela, por una persona? Yo soy una persona que, que bueno, en el amor yo me doy bastante y... ¿Qué? ¡Chinazo! ¡No lo soporto! Pero bueno, doy bastante y me gusta que me den... ¡No vale! Pero bueno, fuera de chinazo, a mí también me gusta que me den, fuera de chinazo, señores. Me gusta que me den tiempo. Coño, yo no voy a estar con alguien que no me dé lo mismo que yo dé, ¿sabes? Es que siento que tiene que haber siempre un equilibrio. Como que no cuadra hasta con una persona que tú le das todo y esa persona no te da ni tu tiempo ni nada. Todo se trata de equilibrio. Sí, yo estoy encontrando también ese equilibrio porque, coño, yo quiero cambiar, señores. Siempre dice que quiere cambiar con una cerveza en la mano. Quiero cambiar, quiero cambiar, quiero renovarme, quiero energía nueva, ¿sabes? Bueno, pero esta es tu oportunidad en el 2024. Claro, claro, y súper pendiente, pero... Yo estoy renovada. Sí, sí, sí parece. Tú eres de las personas que, por ejemplo, llego el lunes y dices, voy a hacer algo el lunes, o se acaba el año. Cero, cero. Y dices, bueno, lo que voy a hacer lo hago en enero. Cero, 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 cero. Yo, o sea, sí lo digo, pero yo empiezo a... Pero lo haces, lo haces. No, no, yo empiezo cuando tengo que empezar y yo fluyo. Como te dije ahorita, yo siento que yo fluyo, burda. O sea, pero eso no está mal, fluir. No, no, yo siento que yo fluyo burda y hasta ahora me ha funcionado. Quizás después me planifique mejor y aprenda nuevas cosas, unos nuevos hábitos, pero por ahora voy bien. Yo soy así. Mira, yo ahorita me compré, no sé si te conté, pero yo me compré unas zapatillas que deben llegar mañana y yo no ando pendiente de que sí sea el gasto, que no. Yo fluyo, yo me compro mis cosas y ya después el siguiente mes un cliente nuevo y así voy. Yo siempre confío en mi capacidad. Es que siento que sí, que de hecho uno tiene que fluir porque el dinero es movimiento y hay que moverlo. Hay que moverlo y hay que gastarlo. Pero de manera responsable, claro. Yo a veces me lanzo a mis locuritas. Yo a veces me lanzo a mis locuritas por ahí, y me gasto ahí, pero bueno. ¿Sabe qué es chimbo para mí? Gastar dinero en una comida que sepa chimbo. Ay, sí. Como que... Lo peor, como los maquis. Como gastar esa plata, gastar esa plata en una vaina mala. No, papá, no cuadra nada. Ay, bueno, señores. Este ha sido un capítulo que la verdad que... Coño, yo quería lanzar una reflexión. Nela, tú como que ya estás cerrando. Yo quería lanzar una reflexión. Bueno, pero... Dilo, pues. Coño, señores. Hay que cambiar, señores. No hay que seguir con esta misma mentalidad. O sea, hay que sonreír. Yo no sé si tú has visto que yo publiqué en Instagram que era... Que hay que siempre afrontar la vida con una sonrisa. Así tú estés mal, tienes que sonreír siempre a la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Eso sí. No lo vi. O creo que sí lo vi. No recuerdo bien que tú pusiste algo así. Pero bueno, yo también en este año voy renovada. Con Kiwi. Ya yo lo he hecho por aquí. Tengo una marca de lencería. Tengo promociones para ustedes, las que quieran. Y otras cositas. La verdad, yo quiero ser nómada digital. Bueno, pero esas son tus metas. Te las planteas. Yo la verdad, timo, que la vida me sorprenda. La verdad. Sí. Sí que la vida me sorprenda. Y recomendación para todos. Que hagan su cajita de recuerdos. Yo tengo la mía. Ya yo ya lo he dicho. ¿Está por dónde? ¿Dónde está, amor? Ah, bueno. Una cajita de recuerdos. Que ahí voy depositando los recuerdos más bonitos que tengo en el año. Y ya al final los abro. Y me recuerdo que el año, a pesar de todo lo malo, ha sido bonito. Coño, esa idea está buena. Pero a mí me da la adilla. Sinceramente se me va a olvidar esa vaina. Todo le da la adilla. Se me va a olvidar. Porque yo no. Yo soy más como digital. Yo no voy a andar anotando papelito, la verdad. O sea, como la adilla estaba ahí. Pero bueno, muchachos. Yo creo que ya... ¿Tienes otra reflexión? O ya podemos cerrar. No, yo estoy fresh. Más bien estoy esperando que el señor de la tienda tenga una cervecita. Porque la estoy como seco, señores. Pero una cerveza no le hace daño a nadie. No lo soporto. No le hace daño a nadie. Y después dice que va a cambiar. Nos vemos, señores. Gracias por estar aquí. Chao. Suscríbanse, muchachos. Suscríbanse. Denle like. Bye. Y cuídense. Chao.